Listen kid, my daughter is everything. She needs me as much as my daughter. Justin Bieber parece que no quiere alejarse de la polémica porque pese a los consejos que le han dado varios de sus amigos, el cantante no se despega del mundo de los escándalos. El pasado viernes decidió salir a divertirse y la cosa acabó muy mal. Al parecer, una pequeña bronca con un joven modelo terminó en una agresión en la que el cantante le pegó y le rompió la camiseta. El agredido muestra varios moratones y cortes en la cara y, según ha contado, Justin Bieber quería llevarse a chicas a su zona VIP y ninguna le hacía caso. Al ver que el modelo estaba rodeado por varias, la tomó con él. Justin empezó a gritar todo tipo de insultos hasta que consiguió enfadar al joven que inició una pelea con el cantante. Después, dice, el séquito del canadiense le dio una paliza. El modelo sigue insistiendo en que esa es la auténtica versión de la historia, aunque dista mucho de la que Justin contó en su día. El mismo cantante tuiteó que todos esos rumores eran falsos. ¡Gracias! Gracias por ver el video